hola mi gente bienvenidos al primer capítulo oficial de los escandalosos y nuestro primer tema es el ghosting nata nos va a decir qué significa yo lo voy a leer el ghosting es un término anglosajón utilizado en el registro coloquial para describir la práctica de usar toda comunicación y contacto con una pareja eso es desaparecerte de la vida de una persona con la que tú tienes un vínculo sin explicación alguna ya eso es lo cual también genera lo cual genera confusión o herir a la otra persona señores no hagan eso y la hora de explicar no yo no voy a explicar nada porque yo estoy dolida los dolidos no hablan porque voy a hablar desde el fondo de mi corazón entonces voy a sonar con mucho hate para que la gente empatice para que ellos sepan y dejen de hacerlo no señores miren eso básicamente es cuando ustedes tienen un vínculo con una persona con una pareja con una amistad sea sentimental lo que sea amorosa y ustedes se mantienen hablando se mantienen en contacto y de un pronto para otro ustedes no saben por qué esa persona dejó de hablarles se desapareció más nunca volvió ya no lo llaman ya no preguntan por usted se marchó de su vida se largó y usted no entiende el por qué no hagan eso lo que yo digo es que hasta que cierto punto uno puede considerarlo ghosting porque por ejemplo yo tengo una discoteca y yo conozco a escaneo le pido el número pero ella no tiene ningún tipo de interés conmigo entonces ella por la educación me responde un chat normal hola hola como talla pero después de ahí me deja de hablar eso se considera como ghosting no no realmente no porque no hay un vínculo no hay un vínculo esa es la diferencia cuando es ghosting hay un vínculo de por medio exactamente yo como que estamos hablando y yo me voy alejando de ti sin ninguna razón o sea yo simplemente desaparezco de tu vida y no te doy ninguna explicación obvia ustedes tienen que dejar de ser tan egoísta y narcisistas porque ustedes están pensando en ustedes mismos ustedes no se ponen a pensar por un momento con chale si yo me desaparezco que qué va a pensar esta persona yo en la escuelita ahora está asustiado que tú está hablando así tantas y entonces no estoy como un poco llena de odio claro todos pero que no ha habido un vínculo de mi parte o sea ha habido un vínculo de aquel lado que piensa que un vínculo de aquel lado que influye mucho el momento que estamos viendo como sociedad porque o sea ahora es más fácil por instagram facebook todas las aplicaciones que tenemos crea vínculo y con un bloqueo ya tú lo resuelve no Pero me marean así, me marean, me dicen como que... Pero eso también es una forma de negociar. Sí, maito, pero no es que me dejan... Cuando va al dicke lentamente así, como perdiendo comunicación. Me dejan bollando un poco, pero me rescatan. O sea, no me dejan dicke, dicke, así. Te dejan caer y te recogen. Exacto. Peor. Pero como seguía diciendo, ustedes tienen que dejar eso. Porque ustedes no saben lo que uno siente o lo que uno piensa. Porque a veces uno no hace nada malo. Y uno se calcome la cabeza pensando, ¿qué hice? ¿Por qué fue? ¿Qué yo dije? Lo mire mal. Puse un huevo, algo así. Dejen eso, eso está mal. Yo digo que hablan más de la persona que lo hace a de quién se lo hace. Sí, es verdad. Totalmente. Pero también eso es falta de honestidad y de empatía. Hay veces que una relación con una persona, tú te desconectas de ella y tú no le das ninguna explicación. Eso puede causar inseguridades en ella. Por eso uno tiene que también tener mucho cuidado con lo que uno le hace a otras personas. Porque cuando te lo hacen a ti, tú vas a preguntarle por qué te lo están haciendo. ¡Ay, ya hay caminada! ¡Ay, no, ya habló ella! Y tú ya, ya ha gosteado. Claro. Yo siento que todos hemos gosteado, porque yo he gosteado. En verdad, claro. Y me lo han hecho a mí también. Entonces, yo hago y me lo hacen. Ahora, ahora tengo una pregunta. Porque ustedes dicen, o sea, uno está hablando así de que con rabia y con hate y toda la vaina. ¿Por qué ustedes gostean? Yo, personalmente, yo porque soy muy, no puedo decir la palabra aquí, pero como. Y me da como mucha cosita, como decirle a la gente la cosa como clara a veces. Porque yo temo a que se sientan mal. ¿Tú me entiendes? Pero se van a sentir peor. Como que quiero empatizar como de más. ¿Tú me entiendes? Entonces, como para. No estoy empatizando nada. Pero se van a sentir peor. Porque ahí les van a decir, ¿qué fue lo que yo hice? Bueno, en verdad, yo por eso. Porque no sé cómo. Yo considero que yo lo he hecho porque hay veces que hay acciones que me decepcionan de las personas. Como que hizo algo que se me bajó la nota. Como que me bajaste la nota y ya. ¿No sería más fácil el tú agarrar y decirle a esa persona, mira, realmente ya yo no quiero tener ningún vínculo contigo por tal, 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 tal razón? En vez de dejar a esa persona en el aire. La comunicación. Uno lo dice así normal, pero en verdad no es más fácil. Uno como que lo dice, ay, en verdad me gustaría que me lo dijeran. Porque cuando te lo hacen a ti te duele. Pero cuando tú lo haces, tú como que no piensas en eso. No, hay hasta inconscientemente que no lo haces. Porque yo, en mi caso yo, es porque idealizo muchas personas. O sea, yo me creo que un mundo en mi cabeza de que no, tal gente va así, 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 así. Cuando me salto en la tabla, yo digo adiós. Ese es otro problema. Idealizar a una persona. Es otro tema. Y esos son otros 500. Otro sistema. Uno tiene la expectativa allá. O sea, uno conoce a una persona. O sea, en una discoteca, en algún ambiente, lo que sea, por Instagram. Y uno dice, wow. Yo siento que esta persona puede ser así, 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 así. O que va a ser así, así, así. ¿Cuándo lo conoce a personal? Chan, chan. Pum. Piesa. Rian, bollando te dejan. En verdad, es un problema. ¿Qué, yo qué? Es un negociador. Bueno, las veces que he negociado es que yo siento que a veces uno no dice nada y prefiere alejarse por los comportamientos tóxicos que tenga esa persona. Entonces, uno prefiere dejar las cosas así porque no es que haya pasado algún problema en específico como para tú decirle tal y tal cosa, sino que son comportamientos y acciones pequeñas que a ti te molestan y que tú prefieres no lidiar con eso. Entonces, tú coges tú la huella. Y que hay personas también que tú no puedes mantener una conversación con ellos porque siempre piensan que tienen la razón. Sí. Y eso es un problema. Cuando tú hablas con una persona que piensa que todo está bien de lo que él hace y tú siempre estás mal, es un problema. Porque hay veces que yo no quiero discutir, que yo no quiero poner ningún tema, que haya una inconveniencia entre nosotros. Pero tú atraes eso y eso es lo que a mí me va a desencantar. Yo te voy a dar tu banda. Ahí entra el toquecina que no. Exacto. Lo que yo digo es que cuando te gostean, tú lo que te vuelves más selectivo con la persona que llegan a tu vida. Exactamente. Aten amistades. En verdad. Ahora, yo le quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes se han aburrido de una persona fácilmente? Siempre. No, el rey de eso, míralo ahí. Ni nada. Ni nada. Cuéntanos, Nata. ¿Por qué tú te sueles aburrir de las personas rápido? Por eso mismo. No, porque yo, por ejemplo, conozco a alguien, la veo, uh, está bien, está bien. Entonces, yo me hago un mundo en la cabeza. Yo digo, dios, lo que está esta persona con esta, sí. Pero no, me tratan con un disparate y digo, adiós. Y cuando no estoy... Pero ya yo estoy dejando eso, yo tengo más responsabilidad. Pregunta, ¿cómo ustedes tienen la facilidad de soltar vínculos tan fácil? Porque yo que los conozco a ustedes, o sea, el que nos está viendo no lo sabe, pero yo que estoy aquí y los conozco a cada uno de ustedes, sé que a ustedes, con ciertas personas, no con todo el mundo, pero se les hace fácil soltar vínculos. Yo no puedo. Ay, ¿por qué no seas alta? Exactamente. No, pero si esa persona, al fin y al cabo, no representa un problema como tal, ejemplo, que te quita tu energía o que te hace sentir mal o lo que sea, tal vez porque habla mucho, vamos a poner, ¿cómo ustedes tienen la facilidad de, ok, mira, bye? Es que la paz mental va primero. O sea, yo lo que hago es que me mentalizo y empiezo a analizar pro y contra. Sí. Entiendo, y ya si yo veo que son más contra que pro, le digo, mira, mamón, hablamos el martes, más tarde a las cinco. Sí, igualmente. Y tú fuiste. Eso, ¿cómo fue? Que eso quemó, eh. Se me olvidó lo que estábamos hablando, ¿sí, Renata? O sea, ¿cómo tú puedes? Ah, ok, sí, ya. Lo que pasa es que hay veces que uno no quiere y los sentimientos de uno, como que aún yo sigo sintiendo el componente, pero sea una pareja y esa persona me hizo mucho daño a mí en mi vida y yo como que tengo dependencia emocional sobre ella porque eso es otro caso. Aún así, que yo tenga dependencia emocional sobre ti, yo no puedo permitir que tú hagas lo que tú quieras conmigo porque ahí te detalles. Cuando tú le das esa como... Accesibilidad. En tu vida, ya, esa persona puede hacer lo que él quiera contigo y tú no tienes derecho como de ni siquiera de quererte a ti misma. Ay, y doy fe de eso. Doy fe de eso. Así me pasó con una persona que al yo ser... Ay, me van a afunar pero pila. Al yo ser inmadura, una chamaquita que apenas estaba empezando a vivir, a crecer, entré, encontré a una persona que tenía mucha más calle que yo. ¿Qué pasa? Que yo, al no saber nada, me dejé guiar. Yo, bueno, tú tienes más experiencia que yo. Yo, al fin y al cabo, si yo digo que hay, tú me dices que opo, tengo que llevarme de tipo que al fin, tú sabes más que yo. Pero llega un punto en el que tú te dejas llevar tanto, pero tanto, que cuando tú quieres venir a decir, di que no, 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 porque yo sé que es A, porque yo estoy segura, y esa persona te dice, no, ya la me acabo. Porque ya no hay vuelta atrás. O sea, cuando tú consumes mucho de personas, así, a veces te quedan en el aire, ¿dónde quedé yo? Pero que eso incluso te quita el hecho de tú ser, querer ser como, ¿cómo lo explico? Maduro, como tal, como tú estar seguro de las cosas, y de tú sentirte bien con eso, y te hacen dudar de tus propias opiniones, y de lo que tú quieres, y de lo que tú sientes. Además, todo el mundo va a tener su proceso. En el momento, o sea, él es más maduro que tú, pero tú vas a llegar a un punto que también vas a ser maduro. Exacto, porque eso hay que entenderlo, porque hay mucha gente que quiere como adelantar el proceso de la otra persona, y eso no se puede, es imposible. Esa es otra cosa, por favor, no la hagan. Otros mientos. Por favor, no hagan eso. O sea, hay muchísima gente que, no, pero ¿por qué tú, y por qué tú estás saliendo tanto? Tú pásate por eso ya, sí, ¿verdad? Exactamente. Tú saliste a la calle, sí, tú gozaste, sí. Pues ya, deja que la otra persona queme sus etapas a su manera y a su tiempo. Normal. Y ya, como que nos fuimos desviando un poquito del ghosting. Vamos a ir en el mismo... Sí, estamos hablando como que muy... Sí, como que nos fuimos desviando por 50 temas, por el caso. ¿Cuál fue la pregunta que te hiciste, Briandine? Que por qué nos solemos aburrir tan rápido de las personas. Yo iba a decir algo que a mí me aburre. A mí no me gustan las conversaciones monótonas. Eso de que, hola, cómo tú estás, comiste, eso a mí no me gusta. La falta de interés de la comunicación también. Que tú sientes que te responden, que tú no aportas nada. Como que ellos te hablan a ti, pero tú no tienes nada. Como que ellos te hablan, pero no te dicen algo interesante. Como que tú eres quien tiene que aportar. Hasta para veces. Por ejemplo, si yo te quiero ver a ti, yo tengo que ponerte a ti. Mira, vamos a ver, ¿no? Pero tú no haces poner de tu parte. Mira, yo te voy a ver yo. O vamos a salir, vamos para el cine. O sea, yo tengo que ir a donde a ti. Yo me aburro si no me la subes. O sea, esta es mi explicación más rápida. Si no me la subiste, ya. Me la subí, me la subí. Tienes que subirme, no, ya. ¿Y cómo te la suben? Mi papá está ahí, señorita, yo puedo decir esas cosas aquí. No mentiras que fluya. En verdad, ¿cómo te digo? Es que no sé ni cómo decirlo. Simplemente me la subí ya. Cuando llevo una gente así. O sea, que si no te da. Hay un cierto interés. Vamos a explicar el término. Espérate, espérate. Vamos a explicar el término. Si no tienes el saoco que a mí me gusta, tú sabes. Ya, ya. Yo me aburro. Por eso. El término. El término de me la subes. Es si yo no veo algo que me llame la atención. Exactamente. Es eso. Pero se va a llamar la ojo. Sí, porque ahorita te dice que me la subes. ¿Qué es eso? Que me la subes. Sí, sí. Y es lo que ya dicen. Prácticamente es eso. Que si tú no me causas algún tipo de interés. Sea físico. Sea lo que sea. La personalidad. Como tú piensas. Como tú actúes. Tu personalidad. No me la subiste. Exactamente. Ese es el término. Para que ustedes entiendan. Sí, pero en verdad uno no lo tiene tanto como la culpa. Eso es más como inconscientemente. No tengo la culpa. Porque las personas que se lo hacen dicen como diablo. Yo le dediqué cierto tiempo de mi vida, de mi espacio. Y viene y me salta con esto a lo que es. Tú sabes algo que me aburre a mí. Que es como contradictorio. Tienen que analizarlo bien para que entiendan. Para que no me vean como que yo estoy loca. Pero, o sea. A mí me gusta la persona como interesada. Pero no intensas. Tienes que haber como un balance. Tienes que haber como un balance. Tienes que haber como un balance. Exactamente. A mí me gusta como de la gente como que me va dando. Pero el vasito. Después me quita y después me da. Si no, di que toma. Pero eso está bien. Eso está bien. Porque son dos términos totalmente diferentes. Claro. Que una persona tenga interés en otra. No significa que tú tengas que ser intenso. No es que tú me vas a tirar y me vas a poner. Hola mami, buenos días. Y yo no te repondo. Y luego a los cinco minutos. Desayunate mami. Al rato no te repondo porque tal vez estoy haciendo algo. Mi amor, ¿y dónde tú estás? No. Eso es intensidad. Eso no es interés. Pero eso también desagrada cuando la persona no te la sube lo suficiente. Porque cuando es la persona que a ti realmente te gusta. A ti no te importa. Tú lo que quieres es que es intenso. Te puedes meter 50 mensajes ahí. Pero cuando te deja de que un buen día. Un buen día y ya. Y tú se levantas así. Tú lo que quieres más. Perdón. Pero la vida es tan irónica que el que te gusta no te lo hace. No, no lo hace. Pero el que no te gusta, lo hace. Casi de siempre, Dios. Así la vida. Por desgracia. Pero que uno tiene que aprender de ello. O sea, al fin y al cabo son experiencias que uno necesita para seguir creciendo y seguir madurando. Porque está bien, podemos sentarnos aquí y hablar de este tema 800 veces. Pero no vamos a cambiar absolutamente nada con eso. Porque eso va a seguir pasando hoy, mañana y pasado. Eso no importa. Pero como dije. Uno puede ponerlo en práctica. Exactamente. Tener un chismas de responsabilidad afectiva y ya. Exactamente. Pero es lo que te estoy diciendo. Pero tú sabes que es difícil. Porque en verdad, cuando no te la subes. Es un bobo. Es un problema. Y a veces hay personas que realmente al principio sí te la suben. Pero por eso, o sea, por esa intensidad, tú dices como que, wey, manito, pero descansa un rato. O sea. Ya. Ya. Y a veces llega hasta la persona que tú quieres, pero no en el momento adecuado. No es otro sistema, como dicen conmiguito mío por ahí. Esos son ya otros capítulos. Ya. Otro nivel. Es otro capítulo porque es tenso ese tema. Pero nada, mi gente. El fin es que no gosteen y no se dejen gostear tampoco. Así vamos a vivir en paz. Y aprendan de eso. Y te gotearon ya. Vívanse el momento también. No se pongan de que se les hace de que por una persona que un día lo quieren subir y al otro no. Porque hay muchas personas que son así. Entonces, llevan su vida. Normal. Al fin y al cabo ustedes van a encontrar a una persona, tal vez no hoy, tal vez no mañana, tal vez no pasado. Pero una persona que realmente quiere estar con ustedes va a tener que aguantar, sea lo bueno y lo malo que ustedes tengan. Aprender a lidiar con eso y si es malo, ayudarlos a mejorar. Nadie va a agarrar y va a llegar a tu vida a decirte, mira, tú tienes que cambiar eso, tú tienes que quitar eso porque nada se quite de raíz. Nada. Exactamente. Ahora, si esa persona agarra y te dice, mira, mi amor, yo siento y pienso que esa personalidad que tú tienes o eso que tú dices por la forma en la que tú hablas, como que no agrada. Vamos a mejorar eso. Pero no de que, mira, deja de hablarme así. Quita, quítate eso. Exactamente. Nada se corta de raíz. Todo es un proceso. Y esa es otra. Las personas no cambian. Las personas no cambian. Pueden, es un tema muy contradictorio también, pero yo creo que lo vamos a dejar para el siguiente capítulo. Yo creo que sí cambian. Pero te dije, yo también. Ahora fue como que Ana y Cé. Yo siento que todo el mundo vivió como un constante cambio. Exacto, verdad. O sea, a lo que yo me refiero con lo de que no cambian es porque yo he conocido personas que, vamos, voy a poner el ejemplo. Tenían tal vez un vicio, qué sé yo, alcohol, vamos a poner, tenían el vicio del alcohol. Por un tiempo lo dejaron, ¿verdad? Pero vuelven y recaen. Y no es que, y no es que, no, y no es que ni siquiera lo dejan, es que lo reducen. Sí, sí, exactamente. Pero ante tus ojos, tú estás diciendo, concha, el fulano, el fulano está bajando. Pero esa persona sigue con el mismo hábito, solo que te lo está reduciendo para que tú no te des cuenta. ¿Tú me entiendes? La gente tiene como una personalidad base, que eso es ya de nacimiento, usted así, 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 pero en el proceso de vida, van como adquiriendo más conocimientos. Yo creo que sí cambian, para bien o para mal la gente cambia. O sea, no de que no cambien desde... O sea, o si no, analízate a ti, tú no eres la misma persona que tú eras hace cinco años. No, claro. O sea, yo no digo que no cambien en el sentido de, por ejemplo, yo ayer era alcohólico, hoy ya no. No, 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 no. O sea, yo no me refiero a eso. Simplemente que lo reducen. Porque hay personas que cambian, hay personas que cambian. Porque hay muchas historias, sea en YouTube, sea en cualquier sitio que ustedes la pueden buscar, de personas que estaban totalmente en el fracaso y hoy en día son personas grandísimas, sea para bien o para mal, no importa, cambian. Pero a lo que me refiero es que es que te lo reducen, o sea, es que no sé ni siquiera cómo explicarlo. Lo vamos a dejar para el siguiente capítulo. Sí, lo vamos a dejar para el siguiente capítulo. Para desglosar eso bien y hablar de eso mejor y preparar bien las ideas. Ideas, claro. Ok. Señora, nada. ¿Quién va a despedir el capítulo de hoy? Bueno, señores, eso fue todo por el capítulo de hoy del Ghosting. Vamos a despedirnos, preséntense cada uno. Tengo que, voy a añadir, voy a añadir una cosita, que es una sugerencia. Estamos haciendo los capítulos cortos para que ustedes no se aburran, no se jarte. Esto es como un fast food. O sea, ustedes se sientan cuando te encomiendo, cuando te encenando. Ay, déjame ir a ver a los escandalosos, a ver de qué están hablando hoy. Pero si ustedes realmente quieren que nosotros estemos aquí más tiempo, díganlo. O sea, déjenoslo saber. Y den una idea de qué quieren que hablemos. Acuérdense de seguir nuestra página de Instagram, que es escandalosos.podcast. Escandalosos.podcast. Y que para el próximo video queremos tener una dinámica de que vamos a dejar la cajita de preguntas en Instagram. Ustedes van a preguntar lo que ustedes quieran, individualmente, como sea. Y nosotros les vamos a responder en el próximo video. Cuídense, los amamos. Señores, nada. Suscríbanse. Denle like. Ay, síganos. Activa la campanita. Para que la primera notificación que les llegue a ustedes desde que se levanten, salgan de nosotros. Los escandalosos soltaron. Así mismo, soltándole a los tombo. Así que nada, señores. Eso fue todo. Bye. Gracias.